¡Hola a todos! Yo soy Aniam, por si acaban de encontrar mi canal y hace mucho tiempo no hacía un vídeo de peinados para toda la semana. Pueden usarlos con diferentes outfits y lo mejor de todo es que en serio son muy fáciles. Así que sin hablar tanto, empecemos. El primer peinado que les voy a mostrar es el que casi siempre tengo puesto cuando estoy en la casa y si voy a salir como que le doy un poquito de estilo para que quede más elegante, pero les voy a mostrar la versión sencilla. Entonces lo único que tienen que hacer es dividir su pelo a la mitad o donde ustedes tengan la línea. Yo digo que está en mi mitad, pero siento que está como hacia un lado. Entonces lo que hago es coger una partecita de adelante y empiezo a trenzar el pelo para hacer una trenza en relieve. Si ustedes están acá y dicen, no, estaba ya con sus trenzas, yo no tengo ni idea de hacer una trenza, hay un vídeo que tengo de hace mucho tiempo que se llama curso básico de trenzas. Entonces vayan a ver ese vídeo si de pronto no tienen ni idea de nada y después regresan. Para hacer esta trenza lo único que tienen que hacer es dividir el pelo en tres, empiezan a pasar las partes por debajo para que les dé el efecto de relieve y a medida que van avanzando añaden partecitas de afuera. A mí me gusta siempre dejar unos pelitos por aquí afuera para no quedar como tan la mida. Entonces voy como cogiendo uno y dejo otro. Ustedes pueden hacerlo como prefieran. Y cuando llegan más o menos detrás de la oreja, paran de añadir partes, lo dejan así y terminan en una trencita normal, que es la que todas sabemos hacer. Y algo así les quedaría la primera parte. Y mientras tanto entonces la sujetan para que no se les suelte, se van hacia el otro lado y hacen exactamente lo mismo. La idea es que no sean mechones muy gruesos y sigo normal. Cuando llego como a la oreja, entonces termino y la finalizo sin añadir partes. Cuando ya tengo las dos trenzas terminadas, entonces paso todo el pelo hacia atrás, suelto el ganchito, paso las trenzas hacia atrás. Ahí está Oli, díganle hola Oli. Paso las trenzas hacia atrás y ya les muestro qué hacemos. Unir las trenzas, cogen un cauchito chiquito y van a recogerlas. Entonces hacen una vueltica con el cauchito, hacen dos vuelticas y para que no quede tan simple lo que yo hago es que en la tercera dejo una burbujita, así, la aprieto y así queda como con un poquito más de estilo el peinado. No queda tan simple. Y algo así sería el primer peinado. Este segundo peinado es un poquito más elegante, entonces lo único que tienen que hacer es pasar todo su pelo hacia atrás, como si fueran a hacer una cola de caballo. Luego cogen estos dos dedos, lo pasan por encima de la colita, luego por debajo y hacen una vuelta, luego hacen otra vuelta, luego hacen una vuelta final y les va a quedar algo así. Entonces en la parte donde tienen los dedos hay un huequito. En ese huequito van a meter un ganchito que apriete bastante para poder sostenerlo. Entonces meten uno hacia un lado. Para sujetar otro poquito, del otro lado ponen otro para sostener la parte de arriba. Y luego en la parte de abajo que nos quedan estos pelos, lo que hago es subirlos y algo así les quedaría el segundo peinado. A mí me gusta sacar pelitos de aquí afuera, pero la idea es que les quede algo así como un recogido elegante. Este tercer peinado es uno de mis preferidos porque es elegante y es súper fácil. Entonces lo único que hacen es dividir un mechoncito de cada lado de su cabeza, los dividen y los pasan hacia atrás. Con estos dos mechones hacen una colita de caballo normalita, la bajan un poquito cuando ya la tengan lista y lo que hacen es les queda un huequito así, le van a dar la vuelta hacia la izquierda, así. Hacen esto. Y ahí les queda un huequito. Entonces por este huequito vamos a pasar toda la parte de abajo hacia arriba y la vamos a sacar. Cuando la saquemos, cogemos la cola que hicimos y la apretamos bien y queda como con un toque elegante. La verdad es que a mí este me encanta porque es como una colita diferente. Si se hacen unas onditas también queda súper lindo, pero a mí me gusta dejarla así y no se demoran nada. Este peinado me encanta porque es una trenza que empieza desde acá y termina en el lado opuesto de la cabeza y para esto solo tienen que saber hacer la trenza en relieve que fue la primera que les mostré ahorita. Empiezan en un mechoncito a la izquierda, lo dividen, separan en tres y empiezan a pasar las partes por debajo. A medida que van pasando las partes por debajo van añadiendo mechones de afuera, que es lo que siempre les digo para que quede en relieve. Cojo un mechón de afuera y la idea es darle la dirección a la trenza hacia la parte opuesta. Entonces voy añadiendo partes de afuera y le voy dando la curva hacia atrás normal. Ahí ya ven que queda como en diagonal. Y cuando llegue al final acá, entonces lo que hago es terminar la trenza normal hacia adelante y es una trenza de tres normalita. A mí me gusta dejarla con bastante pelo abajo, pero ustedes pueden dejarla hasta donde quieran. Y lo que hago al final es abrirla un poquito para darle un poquito más de volumen, de estilo, de locura. Y les quedaría algo así. Pueden usarla si quieren con la trenza atrás, pero también pueden pasarla hacia adelante y se ve súper, súper cool. Y para este último peinado es el más fácil de todos, incluso se puede hacer en pelo corto. De hecho, varios de los que hice se podrían practicar en pelo medio corto, no necesariamente lo tienen que tener largo como lo tengo yo. Van a dividir su pelo en dos. Van a coger un mechoncito adelante y van a empezar a pasarlo hacia atrás. Van a añadir otro pedacito y lo van a pasar hacia atrás. Van a añadir otro pedacito y lo van a pasar hacia atrás. Y van a hacer esto hasta que lleguen más o menos aquí. Y luego lo van a abrir un poquito. Y lo van a sujetar con un ganchito. Para que no les quede esta línea así como que están calvas. Entonces sacan pelitos y luego cogen el otro lado y hacen lo mismo. Y igual. Como que yo lo empujo un poquito hacia adelante para darle esta montaña. Y lo empujan un poquito hacia adelante y ponen el ganchito en la parte de atrás. Si necesitan más ganchos los pueden poner. Y en la línea que les queda, que les digo que no me gusta, lo que hacen es bajarlo y lo abren un poquito. Y listo. Este me encanta porque se ven como si fueran unas coronitas. Y obviamente en la parte de adelante pueden hacerse unas ondas o algo para que les quede más bonito. Pero en este momento es de rapidez. Así que lo voy a dejar así. Ups, se me dispara todo. Por eso les digo que no se me hagan. Yo lo voy a dejar así porque me encanta como se ve el marco de la cara. Saco unos pelitos de adelante. Y ese sería el último peinado. Y listo. Esos fueron los cinco peinados para cinco días diferentes. Para el uso que quieran darle. Para salir. Para estar en la casa. Para una llamada por Zoom. Para lo que quieran. Porque se ven súper lindos. Y de verdad. Que no les quitan mucho tiempo. Y no tienen que ser expertas haciendo trenzas. Sino que tienen que saber cosas básicas. Que yo ya les he mostrado cómo hacerlas. Así que. Espero que les haya servido. Comenten en la parte de abajo cuál fue su favorito. Cuál se harían. Cuál les encantó. Y ya. Les voy a dejar por acá mi Instagram. Abajo también están todos mis links. Por si quieren ir a seguirme en otros lados. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!